Con varias instituciones educativas de la ciudad se desarrolla la Copa Bachilleres de Fútbol en Cancha Sintética. Me parece muy interesante, ya que eso incita a los jóvenes a que nos enfoquemos más en lo que es la parte del deporte y pues a mejorar cada día. En la Copa Bachilleres participan alumnos de los grados 11 y refuerzos de los grados 10 y 9. Bueno, me pareció muy bonita, muy buena, buen nivel. Los institutos que participaron, todos lo hicieron de la mejor forma y me parece que estuvo a la altura de lo que se esperaba. El evento sirvió para estrechar lazos de amistad entre las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas de Barranca Bermeja. La Copa Bachilleres me parece un método bastante eficiente para la integración de los deportistas de diferentes colegios y me gusta que el instituto haga estos eventos, ya que nos enfoca más en el deporte, tanto a estudiantes como a no estudiantes. Entonces, busca el método de que todas las personas practiquen un deporte y se hagan más a la salud corporal. Los partidos se desarrollaron los fines de semana. Cerca de 360 estudiantes participaron. Yo creo que esta Copa Bachilleres es muy buena de parte del instituto, regalándonos esta oportunidad a otros, los estudiantes, para así conseguir una buena recompensa y pues muy buena la Copa. Los equipos semifinalistas de la Copa Bachilleres fueron CAS, Ciudadela, Miguel Antonio Caro y José Antonio Galán.